Aprender en casa Hola, buenas tardes. Vamos a resolver una cuestión de BAU de la región de Murcia de septiembre de 2020. Se trata de una muestra de cesio 137 tomada de Chernobyl con una actividad de 187 décadas. Y, sabiendo su periodo de semidesintegración, que es de 30 años, nos pregunta sobre el tiempo necesario para que la actividad sea un 10% de la inicial. Esa va a ser la clave de la cuestión. Vamos a analizar en primer lugar el marco teórico necesario para resolver la misma. Ley de desintegración radioactiva Vamos a tratar cuatro puntos. Velocidad de desintegración, periodo de semidesintegración, vida media y actividad. En primer lugar, la velocidad de desintegración radioactiva. Se denomina velocidad de desintegración al ritmo de disminución de los núcleos radioactivos. Matemáticamente diremos que es menos la variación del número de núcleos con el tiempo. Signo negativo es porque se produce una disminución de los mismos. Ley de desintegración radioactiva La velocidad de desintegración de una muestra radioactiva es directamente proporcional en cada instante al número de núcleos presentes en ella. Siendo n el número de núcleos presentes en un instante determinado, y lambda es lo que llamamos constante radioactiva. Esta constante es característica de cada núcleo y su unidad es 1 partido de segundo. El valor de la constante determina lo rápido que se extingue un radionucleito. A mayor valor, más rápidamente disminuye el número de núcleos radioactivos presentes en la muestra. En la gráfica podemos ver tres núcleos radioactivos con distintas constantes radioactivas. El gris es el que tiene una menor constante radioactiva y se desintegra mucho más lentamente que los otros dos. Ley integrada de la desintegración radioactiva El número de núcleos radioactivos presentes en una muestra decae exponencialmente con el tiempo. Si aplicamos el concepto de velocidad y la ley de desintegración radioactiva, la velocidad igual a menos la variación del número de núcleos con respecto al tiempo será igual a la constante radioactiva por el número de núcleos. Si llamamos n sub 0 a los núcleos presentes al tiempo inicial y integramos los dos lados de la ecuación, llegamos a la conclusión de que el número de núcleos es igual al número de núcleos iniciales por el número e elevado a menos la constante radioactiva por el tiempo. Periodos de desintegración de un núcleo radioactivo es el tiempo que debe transcurrir para que el número de núcleos presentes en la muestra se reduzcan a la mitad. Es decir, n debe ser n sub 0 partido de 2. Al sustituir la ecuación, llegamos a que el tiempo de vida media es igual al logaritmo de 1 de 2 partido de la constante radioactiva. Aquí podemos ver la gráfica donde se ve el periodo de semidesintegración. Ese periodo, ese tiempo, es cuando el número de núcleos se reduce al 50%. Para cada núcleo, el periodo de semidesintegración es constante. Cada periodo de semidesintegración se reduce un 50% la muestra. La actividad de una muestra, a, es la velocidad de desintegración de los núcleos radioactivos que contiene. Es decir, a es igual a la constante radioactiva por el número de núcleos. Podemos llegar a la conclusión de que la actividad es igual a la actividad inicial por el número e elevado a menos la constante radioactiva por el tiempo. La actividad, por tanto, depende de la constante radioactiva y del número de núcleos presentes. A la actividad no le afecta el estado en que se encuentre la muestra ni la temperatura o presión. En el sistema internacional se mide en Becker. Que la actividad sea un 10% de la inicial supone que el cociente entre la actividad actual y la actividad inicial multiplicado por 100 nos daría ese 10%. Por tanto, podemos decir que a partido de a sub 0 va a ser igual a 0,1. Es lo que utilizaremos para calcular el tiempo necesario. Necesitamos el valor de la constante radioactiva. Para ello utilizaremos el periodo de semidesintegración. Sabiendo que es de 30 años, pues el periodo sería logaritmo neperiano de 2 dividido de 30 años menos 1. Podemos utilizar perfectamente esta unidad si después en la ecuación de actividad utilizamos el tiempo en años. Como hemos dicho anteriormente, a partido de a sub 0 sería 0,1. Y al despejar de la ecuación de actividad sería e igual a menos lambda por t. Si operamos matemáticamente, t es la incógnita que va a ser el tiempo, pues lambda la conocemos. Está en el exponente, sacamos logaritmos a ambos lados de la ecuación. De esta manera podemos despejarla. Nos quedaría que el logaritmo neperiano de 0,1 es igual a menos logaritmo neperiano de 2 partido de 30 por t. Despejando t, t es igual a menos 30 partido logaritmo neperiano de 0,1 entre logaritmo neperiano de 2, que es 99,7 años. Y aquí quedaría resuelta la cuestión. ¡Gracias!